república dominicana república dominicana tú querías que la nena naciera en república dominicana y obviamente el antojo tuyo no era un antojo por antojo era un antojo porque realmente se proyecta que se proyecta que la niña nazca el mismo día que tu papá murió tu papá el dominicano tú tienes ambas sangre tú tienes sangre boricua sangre dominicana y tú querías que naciera allí en el rd obviamente nandina está hecha es de santiago es de república dominicana mi abuelita también mi abuelita es de santiago la mamá de mi papá es de santiago obviamente tú tienes un caso y obviamente tenés que pedir permiso en el tribunal federal te lo denegaron explico a la gente yo tengo un caso de armas de fuego encautaron una propiedad que yo que está mi nombre obviamente y encontró unas armas de fuego y tengo ese caso verdad por ese caso me quitan el pasaporte doy un millón de dólares de fianza eh solicito casi la carne este entre propiedad y casi este solicito solicito recibir en miami para viajar entre miami puerto rico es para que la gente sepa porque he leído y he visto tantas cosas que no se documentan entonces cuando pasa todo esto del embarazo yo digo de la única manera que yo siento pagarle al viejo es que nacen el revés y otra cosa que quiero aclarar a a la gente que 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 hablaba muy mal de RD y RD para mí es lo amo tanto como por torres sabes ahí están los mejores hospitales a su máximo esplendor papá ya tres manos mira ahí están los mejores hospitales hay mejores doctores la atención es clase a y si la niña hubiera nacido en RD al momento tuviera eh eh como uno le dice eh pasaporte dominicano y americano ciudadano dominicano ajá doble doble ciudadanía que no es que uno diga no que le iba a dejar tirada esa es una la segunda es que si yo no podía ir pero dios mío pero es que solamente un animal yo leí eso puede pensar que la ibas a dejar tirada o sea natinatacha ciudadana natinatacha ciudadana estadounidense rafipina este ciudadano estadounidense o sea nace en república dominicana sería dominicana con ciudadanía dominicana y con ciudadanía americana exactamente eso confirmado entonces otros decían no pues que ella vaya sola y tú te quedas y yo 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 digo pero en donde está el sentimiento de estos locos porque quién va a dejar saber eso fue un un feeling que yo siento no es que mi papá va a bajar del cielo se ve encojonar y va a bajar a las patas no mira yo puedo hacerle un honor al viejo en vida de que la niña sea dominicana si nace ya yo tengo la fecha del 28 si nace antes o días después no importa porque ya yo vi la fecha o sea ese fue el mensaje entonces este eh yo sabía monuzco te lo digo yo sabía que 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 era imposible el 99 por ciento que me dijeran que no porque porque tú haces la tú pides permiso a sabiendas que te iban a decir que no que no y los abogados me dijeron papi no no es que iba para la república dominicana yo puedo ir a la república dominicana porque porque por eso yo pago un millón de dólares fianza porque yo yo puedo viajar para todo el mundo con un permiso y con un propósito un ejemplo yo puedo ir cuatro o cinco días yo pedí 40 días eso es lo que se llama un pedido extraordinario eso nunca pasaba en la corte y yo entiendo y respeto mucho la decisión del juez en el sentido que a lo mejor él no lo va a dar porque crearía a lo mejor un precedente o entiendo van a empezar a joder a porque pina así y a chuchito el cari cortado eso es lo que decían o sea decían ah o sea pero ven acá porque rafipina tiene dinero le van a dar el brilla a él pero y los demás eso lo decían bastante las redes sociales sí pero pero tienen que definir bien claro no el dinero sino el castigo o de la acusación vamos a poner la acusación porque si yo salgo todos los días en las redes si yo no soy yo no soy un delincuente yo no soy un delincuente yo no yo no yo no a mí no me cogieron acertando un banco a mí no sabe yo tengo una situación legal que si voy a defenderme y voy a y voy a hacer todo lo posible por por porque esto pase rápido pero no necesariamente uno pide un permiso para salir a esconderse a correr claro o sea yo tengo una compañía desde los 16 años yo tengo inversiones gigantescas yo tengo garajes de gasolina yo tengo propiedades a ver yo 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 facturo dinero durmiendo pero no es que me voy a ir para Rusia y me voy a perder porque mi negocio se 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 sin 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 un seguimiento si se desvanece es la verdad entonces entonces qué pasa hay gente que dice ah está buscando para mira yo tengo botes de carrera si yo fuera a perderme me fuera a perder y me montó un bote no se da cuenta nadie me voy para Cuba y me meto una isla de Cuba en un cantito sabe pero eso eso lo haría un estúpido o sea eso lo haría un estúpido un caso donde donde yo se pueda se puede resolver y mi familia yo en Puerto Rico mis hijos están en Puerto Rico y también otra cosa que preguntan para aclararle que decían ah porque estos otros hijos no los no nacieron en en dominicana y yo pues se los quiero aclarar también que por la situación de la fecha de nacimiento por el milagro de la bebé por Natalia por mi abuelita sabe todas esas cosas para mí eh hubiera sido más satisfactorio verdad que nacieran que nacieran allá no se pudo no pasa nada nace aquí ahora es americana va a ser americana dominicana y puertorriqueña y me ahorré doscientos mil dólares entre avión privado la casa que iba a coger entiendes el chavito se lo se lo voy a poner en populoso a la nena oíste a la cuentita de banco la cuentita de banco pero oye eh mucha gente pues también pregunta y por qué entonces si no pudiste en rd por qué no nació en pr fueron between en verdad ya pr como quien dice ya yo ya yo tengo mis nenes en puerto rico y yo dije yo quiero rd o si no hacerlo acá en eeuu que es donde estoy actualmente entiende para no estar brincando de de esquina esquina entonces el el todos los doctores todo el procedimiento todas las atenciones se han hecho aquí en en miami y si hubiera ido a república dominicana que hacían esos doctores porque no tenían ya comunicación con el doctor especialista de nati de rd ok un doctor especialista hay en el red y por eso nosotros nos sentíamos confianza porque tenía contacto directo con el doctor de acá y ya él lo había tratado él sabía las situaciones este clínicas de natalia tú sabes que no era como que vamos invento a ver que el primero que llegara o sea de nosotros nosotros en el red después ella tiene su doctor su especialista que iba a estar al mando de todo